Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele mal, estoy llorando por ti Estoy llorando por ti, estoy llorando por ti, estoy llorando por ti Estoy cansada de esperarte sin fin, sé que cada día te necesito más Llegó la lluvia que en mí cae muy fría, y viviré una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin principios y sin final Sin querer deseo tus caricias Hay momentos que sueño que estés aquí y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Me duele más Estoy llorando por ti Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin principios y sin final Sin querer deseo tus caricias Y así y así y así Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando, llorando Dos más de ayer, dos más de ayer Cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Por cosas de ayer, dos más de ayer Cada día que pasa me duele más Me duele más Por cosas de ayer Me duele más